Respecto a información del ámbito deportivo, vamos a comenzar con el fútbol. Recuerdan ustedes, el viernes pasado habíamos adelantado que se iba a disputar la semifinal y final del torneo que organizó la Asociación de Árbitros de Monte Carlo en el campo municipal de deportes. El tiempo acompañó y de hecho estos partidos se concretaron. La final estaba para jugar entre el barrio San Lorenzo y Malvinas, pero hubo una exaltación importante de parte del público que representa a estos dos barrios. Tal es así que el partido no pudo terminar, porque estaban uno a uno cuando se sancionó un penal a favor del equipo de San Lorenzo y los integrantes del equipo de Malvinas no estuvieron de acuerdo y se retiraron de la cancha. En consecuencia, se le consagró el campeonato al equipo del barrio San Lorenzo. Para tener más detalles de cuál es la opinión que tienen por parte de la organización y también qué es lo que esperan para un próximo torneo, hemos dialogado con el director de deportes municipal, Jorge Benítez. Bueno, el día sábado se jugaron las instancias de semifinal y final. Bueno, el partido de semifinales correspondieron al equipo de Malvinas y el barrio San Lorenzo, que disputaron una final intensa. Bueno, el partido no logró culminar en todo su tiempo por disconformidad de uno de los equipos, pero bueno, el partido ya reglamentariamente se lo dio por ganado al barrio San Lorenzo. En ese momento iban empatados y bueno, fue lo que por ahí empañó un poquito esta instancia final y que bueno, seguramente para el próximo evento se va a tener que rever todo lo que es la reglamentación para que bueno, sigamos sosteniendo un deporte que queremos tanto y que bueno, se tiene que realizar como una fiesta deportiva, ¿no? Bueno, el cuarto lugar fue para el barrio Martín Fierro, el tercer lugar para el barrio Ita, segundo lugar para el barrio Malvinas y el primer lugar para el barrio San Lorenzo. Si bien se creció mucho, porque bueno, todos los fines de semana tenemos tres torneos en simultáneo y bueno, el torneo que se realizó en el barrio Martín Fierro terminó con total normalidad y había muchísima gente y bueno, la verdad que el tribunal está haciendo un buen trabajo, la verdad que es un triunvirato que trabaja a Don Noren, la verdad que hay gente que conoce lo que es el fútbol principalmente y bueno, son la gente que está encargada de no ir directamente a sancionar sino de ver la problemática que por ahí sucede en algunos de los encuentros y bueno, es de gran ayuda porque bueno, hace bastante tiempo que no tenemos un problema puntual en lo que se refiere a incidencia, pero bueno, como siempre decimos, cuando más eventos hay seguramente va a haber algunos pequeños inconvenientes, pero bueno, seguiremos trabajando en la parte de capacitar al dirigente, capacitar también a los árbitros, porque sabemos que también en ellos también a veces está la seguridad del evento y bueno, con todo, pero todos tenemos que mejorar, no recaerle siempre al árbitro, porque bueno, sabemos que a veces un resultado nos disconforma a alguno u otro para que algo tan lindo como es el fútbol no se vea empañado, no es cierto, por algunas cosas fuera de lo futbolístico.